Vamos a lo nuestro, recordamos pues las confesiones porque hay confesiones Este 2024, sí que empezó con fuerza Y en este primer trimestre, estas fueron las confesiones que remecieron nuestra parándula Tomen su desayuno rápido y ven a ver a conocer a Valentina Que está hermosa Y bueno, está ahí en su hábitat, este es su dormidero ¿Cuánto pesa? ¿Qué come? ¿Queremos? 1.300 dólares 2.300 dólares Es que tienen dos casacas No, perdona si mi pobreza te ofende, ¿no? Te ofende, así se han cuento de ofender porque No solo porque, mira, ¿cuánto uno podría ahorrar para comprarse una? Pero no, él se pone una ¿Pero quiénes cometieron uno de los siete pecados, capitales? ¿Y si de la ira se trata?